Arrancamos nuestra agenda de la semana aquí desde la ciudad de Barranquilla con nuestro barrio concilia, una iniciativa muy importante. Señora Procuradora, ¿cuál es el objetivo de nuestro barrio concilia? Buenos días. La idea es poder lograr que en los propios sectores en donde conviven los ciudadanos se pueda lograr conciliaciones, lograr equidad y justicia social sin necesidad de que se trasladen las personas hacia la Procuraduría General de la Nación o hacia las oficinas de la Procuraduría en las regionales, sino que de manera rápida vaya la Procuraduría hacia los barrios y logre solucionar los conflictos del diario Vivir. Muy bien, señora Procuradora, muchísimas gracias. Esto es parte de lo que hacemos diariamente en la Procuraduría General en las regiones. Pau, ¿qué hay de PAE? Cuéntanos. Ros, ¿qué está pasando con la calidad de los alimentos del PAE? Le hacemos seguimiento a los proveedores y operadores. Nuestro barrio concilia hoy desde Barranquilla lanzando esta importante estrategia de la Procuraduría General. Quiero mostrarles ya casi comienza el evento y continuamos. Juli, importante investigación y cargos dentro de un proceso disciplinario. Cuéntanos. Por posibles irregularidades en el arrendamiento de un predio que sería utilizado para el funcionamiento de una sede ministerial. Continuamos desde la Institución Educativa Villas de San Pablo, aquí en Barranquilla. Dani, cuéntame, restitución de tierras. Procuraduría presenta balance de los procesos de restitución de tierras en el país. Nuestro barrio concilia desde Barranquilla. Connie, cuéntame, resultados de una investigación disciplinaria. Esperen decisiones contra un piloto de antinarcóticos que habría omitido presentar datos en un reporte de sus horas de vuelo. Muchas gracias, Connie. Bueno, Gus, ¿qué pasa con los recursos de regalías? Nuevas investigaciones, esta vez contra un exgobernador por sobrecostos de mil millones en proyectos de regalías. Bueno, parte de lo que veremos esta semana aquí en la Procuraduría General. Y recuerden, un día a la vez. ¡Gracias!